Hoy salimos a las calles de San Fernando, Chiapas Este es nuestro primer video en San Fernando, Chiapas Preguntándole algo que le dirías a tu ex ¿Qué onda amigo? ¿Por qué tan solo? Creo que no tienes novia, ¿verdad? ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón Y te quiero hacer una pregunta ¿Algo que le dirías a tu ex? ¿Algo que le dirías a tu ex? ¿Algo que le dirías a tu ex? ¿Qué empieza el juego? Pues no tengo Que yo no aguanto ya Que yo no aguanto ¡Ay Dios mío, mi dolor! Todo el mundo tiene novia Todo el mundo tiene novia ¡2018! Y ya yo no tengo ¿Qué me está pasando? Yo me peino Yo compro mucha ropa No me miran Yo no sé Que chinga su madre ¿Cómo no vas a tener De la secundaria De la primaria O hayas tenido De la secundaria De la primaria Que te rompió el corazón De la secundaria A ver pues No No ¿No has tenido? ¿El primero o el último? El último El último Sí ¿Podemos saber su nombre? No No ¿Quién sabe? No, sí, sí, sí Pero tengo varios Carlos Yo no soy mi ex-ex Pero hay algo ¿Qué es el tema de casa? No, ¿para qué? Bueno, gracias amigos Oiga señor ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta Hombre Hértele verga Pinche perro Este Si alguna Quiere ser novia de él Este Aquí está Tengo que ser honesto Roger Se lo merecía Quiero una novia